Quijote y su incomparable compañero Sancho Panza. Bien, pues estas las hizo, las donó, las entregó el arquitecto Víctor Gutiérrez. Pero, pues es el inicio de este paseo escultórico que muy pocos conocen, mucho mundo, todo mundo transita por estas calles sin darse cuenta que pasa frente a íconos hechos por grandes artistas mexicanos. En fin, iniciamos aquí, pero ven, te vamos para allá. De aquí se ve Sebastián, que es la primera obra de este paseo que culmina con el cenotafio a Miguel de Cervantes. Vengan, aquí más rayones, el agua aquí al lado. No, cállense. Aquí en la noche, sobre todo en el Cervantino, va a ver que aquí hay unos tacos de tripa echándole la grasa al acero. Lo bueno es que es acero inoxidable el material. Pero continuamos, vamos hacia San Fernando, hacia el museo iconográfico del Quijote, que es el que planeó, el que desde el 2011 dispuso distribuir estas esculturas. Vengan, más apegado a la línea, a la forma, no como las otras esculturas abstractas. Continuamos. Y bueno, sin duda, la más extraordinaria y que menos la gente se está enterando de que esta es Dulcinea de Toboso, la personaje importantísima, inspiradora del viaje de Don Quijote. Pues miren, la gente la conoce como La Giganta, pero en realidad aquí dice, se llama Dulcinea la Giganta, una y otra. ¿A poco usted sabía que esto pertenecía al Quijote? Increíble paseo escultórico. Termina con la obra de Lorenzo Rafael, quien, el mito, saben que el Cervantino es gracias al maestro Enrique Ruelas. Y bueno, él le escribió lo siguiente. A muchos años llegó a Guanajuato el caballero de la tierra de triste figura en Aurea Cabalgadura. Nadie puede decir que no está enterrado aquí el Quijote. Véanlo, ahí está el libro. El Quijote está enterrado aquí, Guanajuato es ciudad Cervantina. Y así se hace el mito del Cervantino. No lo duden, aquí está, al lado del Templo de San Diego, allá atrás el Pípila. Y así termina este paseo escultórico, que si usted visita Guanajuato, o si usted es de Guanajuato, ya no pase sin ver estas estatuas.